Buenos días, mi nombre es Cristian, soy el gerente de la empresa Global Oltenia y os vamos a presentar una serie de vídeos donde os vamos a enseñar una obra, una reforma que hemos realizado aquí en Madrid, así que me vais a seguir por todas las estancias de la casa. Primero os quiero enseñar ya directamente el salón y para empezar, estas puertas que veis aquí, la propiedad lo quería conservar y nosotros le hemos propuesto de la Carla nosotros en nuestras instalaciones. Según veis el resultado es muy, muy satisfactorio. De seguido también os quiero presentar el mecanismo Simon 27 Fly, es un mecanismo sencillo, blanco, pero a este mecanismo se le puede añadir en cualquier momento una tapa o varias tapas de varios colores. Los mandos de calefacción y aire acondicionado están visibles y que se puedan manejar fácilmente. Para las paredes hemos utilizado una pasta Queracol, tres o cuatro manos, una pasta fina Beysier y hemos acabado con una pintura F167 de la marca Monto. Un elemento que es bastante bonito en este salón es este cristal de arriba abajo, según veis, y que está adosado a una viga bastante grande. Esta viga le hicimos un tratamiento de barniz especialmente para piedras y el resultado, según veis, es también espectacular. El suelo del salón es un suelo de la marca Parador, valet de ceniza y debajo este suelo tiene una capa de Acoustic 100, que es una capa acústica y antiestética también. Para empezar, este es el salón. Si os ha picado la curiosidad, tenemos más estancia, así que si queréis seguirme os enseño el resto de la casa. Seguirme si queréis.